Muy buenos días amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy no vamos a preparar canapés. No vamos a preparar canapés, hombre, que ya hemos hecho cuatro vídeos de canapés. A ver si adivinan lo que vamos a preparar hoy. Bueno, sí, me habéis pillado, son canapés y qué, y qué. Estos los puedes tener preparados con antelación. Cinco ideas muy fáciles, vamos a verlas porque vas a flipar. Estos canapés tan fáciles los vamos a montar sobre pan de barra o baguette. Es tan sencillo como eso, así que lo primero que voy a hacer es cortar unas rebanadas y tostarlos, porque te voy a enseñar los cinco canapés. Pero estos canapés se pueden tener preparados con antelación. Están basados en picadillos. Unos picadillos muy sencillos que vamos a ver ahora. Tú tienes los picadillos preparados, el pan lo puedes tostar al momento, o tenerlo ya tostado, guardado en un buen tupper, y solo tienes que montarlos al momento. Lo vas a entender en cuanto lo veas. En esta vida hay que ser práctico. Yo voy a hacer todas las tostadas a la vez. Caliento el horno y que se queden bien doraditas. Cinco minutos por cada lado, a 200 grados. Canapé de jamón, queso azul y nueces. Mirad, tres ingredientes muy sencillos. Yo he cogido un queso gorgonzola, pero nos sirve un queso roquefort, unas nueces y un jamón loncheado. Voy a apartar unas lonchas aquí porque vamos a hacer unos rollitos. El resto del jamón lo vamos a convertir en un picadillo. Soy un romántico y yo soy de picar a cuchillo, pero esto lo puedes hacer perfectamente en una picadora. Mirad, vamos a cortar cuadritos, porque la idea es como si estuviéramos preparando un tartar. Cuadritos de medio centímetro aproximadamente. ¡Hala! Ya tenemos el jamón. Vamos a hacer la mezcla en un bol poniendo una buena cucharada de queso azul. Así. Lo trabajamos un poquito. Y vamos a echar el jamón que acabamos de picar. Le voy a añadir, además, unas pocas nueces, así, rotas, con el dedo, para darle un poquito de textura y sabor en el relleno. Mezclamos. ¡Madre mía! ¡Qué canapé más difícil, Guille! Si es que nos haces unos canapés muy difíciles. Hay muchos quehaceres con estos canapés. En cuanto mezcles un poco, verás que la mezcla se amalgama y ya la tenemos lista. Rellenamos con esta mezcla las lonchas de jamón. Vamos a hacer unos rollitos muy chulos. ¡Hala! Esto ya está. Vamos a enrollarnos. Mirad qué cosa más sencilla. El rulito de jamón. ¡Cómo mola! ¡Madre mía! Bueno, te voy a decir lo que digo siempre. Tú tienes preparados estos rulitos en un tupper guardados así y los tienes preparados con antelación. Luego solo tienes que montar la tostada. ¡Hala! Ya los tengo. ¿Eh? Ya tengo el pan perfectamente tostado. ¿Lo ves? Lo voy a poner aquí en este bol. ¿Has visto? Esto me lo enseñó el Mago Pop. Untamos un poquito de queso en la base. Oiga, es que a mí no me gusta el queso azul. Bueno, pues no le ponga usted queso azul, póngale queso crema, tipo Filadelfia, ¿vale? Y así nuestros rollitos pues ni se van a mover. Mira, fíjate. ¡Ay, qué rico colectocinito del jamón! Ya lo estoy pensando. Le voy a poner un poquito de aceite por encima para brillantar. El aspecto es importante. Y hemos montado este canapé, si tú tienes todo preparado, en menos de cinco minutos. Mira. ¿Eh? Cómo brilla ahora, ¿eh? ¡Pirulo, qué chulo el rulo! Y ahora le voy a poner una nuez, así, decorando encima de cada rulo. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Hoy tenemos un montón de viento, fijaros, que voy a poner aquí todos los canapés y necesito poner cosas para que el viento no me lo lleve todo. Churri, ten cuidado que hace mucho viento y tú eres muy pequeña y sales volando. Tartar de langostinos, nada puede fallar, porque aquí tenemos unos langostinos cacidos, cacidos no, cocidos. Y lo primero que tenemos que hacer es pelarlos, ¿vale? Así que atención al truco que me enseñó el Mago Pop. Una, dos y tres. Vamos a picar algunos y reservar los más bonitos, pues para poner encima. Vuelvo a decir lo de antes, esto se hace súper bien en una picadora. Un huevo cocido, la misma operación, bien picadito. ¡Hala! Lo ponemos ahí todo. Le vamos a dar un montón de gracia a esta mezcla con un poquito de alioli. Mira, fíjate, lo puedes hacer tú, lo puedes comprar, pero vamos a poner aquí alioli para amalgamar el conjunto. Yo creo que así será suficiente y si a alguien no le gusta el alioli, siempre puede cambiarlo por un poco de maonesa. No hay excusa. Y ya está, así de sencillo. Recuerda, vuelvo a decir, que tú puedes tener preparado esto con antelación y luego solo tienes que montarlo. Vamos a hacer unas quenels con dos cucharas. Mira qué sencillo es. ¿Lo veis? Simplemente lo dejamos caer en cada rebanada de pan. Si no te salen bien las quenels, los pones con una cuchara que te va a quedar igual de chulo porque esta pasta es moldeable. ¡Hala! Ya los tenemos. ¿Qué vamos a poner encima? Pues el langostinito, que le vamos a brillantar un poquito. Hay que cuidar los detalles. No me cuesta nada, por un lado y por el otro. Pintaos con un aceite bueno, un aceite rico. ¡Hala! A montar los caballitos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El caballito! Oye, estoy muy cantarino, ya me han reñido antes. Ya me han dicho, ¿esto qué son? ¿Las navidades del rulo? Canapé de mortadela. No es fácil este, Lina, madre mía. Vamos a cortar en cuadraditos la mortadela o la metes en la picadora. No lo piques demasiado para no hacer un puré, pero vamos, se puede hacer perfectamente. Oye, y lo que cunde esto, ¿eh? Menudo canapé económico con unas lonchas de mortadela. Atención, ahora, una buena cucharada de mostaza en pasta. Una buena cucharada de mayonesa. Y mezclamos. Vamos a reforzar el sabor, además, con un poquito de pepinillo bien picadito también. Pepinillo en vinagre. ¡Hala! Para dentro. Mezclamos. Vamos a la tostada. En este caso, en vez de canes, lo voy a untar así, porque es una masa muy maleable, fíjate. Con una rodajita gruesa de pepinillo, un palillo y una aceituna nos va a quedar chulísimo, ya verás. Así, sí. Intentamos, pues, que las aceitunas sean sin hueso, más que nada, porque tu cuñado te lo agradecerá, ya sabes. Vamos, que nos vamos. Ya tenemos el de mortadela preparado, listo y dispuesto. Vamos a ver otro, que Dulce Miel ya está ansioso. Pero antes de ver el siguiente canapé esta semana, quiero dar las gracias especialmente a... Imel Dargomani Bulele Pilar Febriano En mi casa nos encanta el salmón y preparamos uno de salmón ahumado, también en plan picadillo. ¡Hala! Suficiente. Unos filetitos de anchoas. Si de por sí el salmón ya es sabroso, imagínatelo con un poquito de anchoa picada. La bomba de sabor. En este canal cocinamos siempre con mucho sabor, ya lo sabes. Y si no lo sabes porque eres nuevo aquí, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Anchoa. Mira, cebollitas encurtidas. Cebollitas en vinagre. Me pondré tres, que a mí me gustan mucho. Un poquito de hierba fresca. Yo le voy a poner cebollino, cibulet. Lo picamos fino. Y estos toques así de cebolla son muy suaves y quedan súper bien con el salmón. Un chorrete de aceite de oliva virgen extra y un poquito de pimienta. Me encanta la pimienta. Así. Mezclamos. Aquí no nos hace falta nada para amalgamar porque el salmón tiene suficiente grasa natural. Cuando lo ahuman, ¿lo veis? ¡Hala! Ya está listo nuestro tartar de salmón. A la tosta. Este lo termino con media cebollita coronando. Y lo voy a cortar así, a lo largo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Lo vamos a brillantar un poquito, que el salmón lo agradece. Ya verás qué brillo va a tener. Le voy a poner un verde. Como tengo cebollino, unos palitos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El clásico canapé de surimi o mal llamado chaca, ¿verdad? Que si mirad, aquí tengo unas barritas o palitos de mar. Tienen muchos nombres. Unos huevos de codorniz, que yo ya los tengo pelados. Cinco minutos cociendo y luego se pelan. Si no tienes huevo de codorniz, pues haz como en París. No le pones. Y también tengo un huevo de gallina. Míralo, aquí está cocido y muy bien peladito. Vamos a hacer una mezcla con maonesa. Pondremos así. Dos cucharadas generosas. Un poquito de picante, si te gusta. A mí me gusta añadirle mucho tabasco al surimi. Así. Y además, un chorrito de zumo de limón. Mezclamos. Y ya podemos añadir los picadillos. El huevo. El huevo lo voy a sazonar un poquito antes con sal y pimienta. Ya lo tenemos. Y lo mismo con las barritas de surimi. Picadora o cuchillo. Bien picadito. Voy a decorar con unas rodajitas de surimi y medios huevitos de codorniz. Lo pinchamos así y ahora pinchamos el surimi. Ya lo tengo. ¡Qué chulo, eh! Virulo. ¡Qué chulo! Ya los tengo todos. Los vamos a colocar aquí. Y ya tenemos nuestra super bandeja de canapés sabrosos, sencillos, que se preparan con antelación. Chulísimos y muy ricos. ¿Vamos a probarlos o qué? Queridos amigos, una vez más llega el peor momento, ese momento que odio, que es el momento de compartir y contaros a vosotros cómo está lo que se prepara aquí. Que paséis unas felices fiestas, ya sabéis, con el hui hui chú y esas cosas. Sí, hui hui chú, a Merry Christmas, hui hui, pues eso. Y si no es Navidad, que tengas un buen día. Y nos vemos en el próximo vídeo. No dejes de preparar estos canapés, compártelos, guárdate la receta, suscríbete al canal. Y el de jamoncito, ay, qué rico. Dulce miel, este te va a encantar, te va a encantar. Crecえて hay un cara, Hola. ổi chau. Es que no es azal 7 beta, o tu o Honda ,